Vamos a conversar en esta mañana junto a la doctora Dolores Freire Gijón, ella es infectóloga, pediatra. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, nos referimos a la virola del mono que está dando mucho que hablar en el mundo entero y también en el Ecuador con la presencia ya confirmada de un caso aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero lo que nosotros sí nos preocupa principalmente es conocer si esta virola del mono podría ser riesgosa o peligrosa, en este caso para la humanidad y también para los ecuatorianos. Lo que sabemos hasta ahora es que la gravedad de esta enfermedad es leve en comparación a lo que existía antes, la virola, que dejó de existir en la paz de la Tierra cerca de 1980. Entonces, en estos casos tenemos erupciones en la piel, tenemos malestar, pero afortunadamente casos severos no se han reportado. De los casos que se han reportado hasta ahora, hay uno que ha registrado con fallecimiento y obviamente se espera que en pacientes susceptibles con las defensas bajas, niños o mujeres embarazadas, hay la posibilidad que sea más severa. Como toda enfermedad nueva que se presenta, vamos aprendiendo a través del tiempo. Hasta este momento no tenemos indicio que sea una enfermedad más severa de lo que hemos visto en otros países. Y asimismo, la contagiosidad es menos en comparación a lo que hemos visto con COVID. Esto puede variar, pero desde mayo que empezaron a reportarse los casos hasta ahora que estamos en julio, se ha mantenido de la misma manera. Casos en distintos países, pero con una transmisión controlada y con casos que no han llegado a tener afortunadamente severidad hasta ahora. Doctora, ¿cómo se manifiesta en este caso la sintomatología de la virola del mono? Es muy parecida a lo que conocemos como varicela, con otro virus completamente diferente, pero se caracteriza por fiebre, malestar, dolor de cuerpo y luego con la presencia de erupciones en la piel. Una erupción quiere decir manchitas rojas que pueden ser luego elevadas, que luego pasan a vesículas de estos bombitas llenas de agua y que luego son reemplazadas por una costa, es decir, por una caracha. La diferencia que tiene con respecto a otro tipo de erupción es la presencia de ganglios, que ayuda un poco a distinguir que esto sucede. Entonces, nosotros tenemos distintas enfermedades que nos pueden causar esta presentación. Entonces, lo importante es incluirlo en nuestra lista de sospechas y si es que hay la posibilidad, hacer la prueba para poder identificar y darle nombre al diagnóstico. Doctora, en lo que respecta a la varicela, cuando se está en el estado de lo que se conoce como la seca es cuando se manifiesta el contagio. ¿En el caso de la virola del mono también sucede lo mismo? En realidad, la varicela es contagiosa desde el inicio, no solamente en el momento que aparecen las lesiones. Y la varicela es sumamente contagiosa justamente por eso, porque la persona es contagiosa desde antes de tener las lesiones, entonces uno no se da cuenta. En el caso de la virola del mono es similar. Las personas son contagiosas no solamente por las lesiones en la piel, sino también por las secreciones respiratorias. La diferencia es que el tamaño de los virus y la manera como viajan en el aire es lo que hace que sea más contagioso o no. Entonces, la varicela es una enfermedad sumamente contagiosa. Lo que sabemos de la virola del mono es que no llega a ese nivel de contagiosidad. Pero las personas son contagiosas desde que empiezan a presentar los síntomas iniciales, es decir, la fiebre, el malestar y las primeras manchas en la piel, y son contagiosas, al igual que en la varicela, hasta que la última lesión termina de cicatrizar. Doctora, ¿quién está en riesgo de contraer la virola del mono? Las personas que han estado en contacto con alguien que tenga síntomas. No es una enfermedad de que yo voy a ir a algún lugar y me voy a contagiar. O sea, existe contacto con una persona enferma, con sus secreciones, con su ropa de cama, y se necesita un contacto muy estrecho. Es decir, no es de que yo voy a un lugar y justo me tope con una persona y me voy a contagiar. Son personas que viven en la misma casa, que tienen el mismo núcleo y que pasan bastante tiempo juntos. Entonces, en realidad, el riesgo es estar en contacto con un caso positivo. Por eso es que los casos positivos deben de ser estudiados, hacer un cerco para ver todos sus contactos y ahí empezarlos a seguir. Doctora, ¿entonces esto significa que los niños también corren riesgo de contraer la virola del mono? Por supuesto. Los niños no son inmunes a la virola del mono. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado casos pediátricos de los que conocemos en Latinoamérica y también de los que hemos visto en otros lugares. No hay casos reportados en Estados Unidos recientemente, tampoco en Latinoamérica. Los casos que vemos son en personas mayores de 20 a 30 años, pero si los casos en adultos empiezan a aumentar, obviamente luego van a aparecer los casos. Doctora, al paciente se lo aísla, pero ¿en sí en qué respecta el tratamiento que debe seguir el paciente infectado? En la mayoría de los casos no se necesita tratamiento y la enfermedad suele resolver de dos a cuatro semanas. Pero si el paciente llegase a tener una variación muy severa de la enfermedad que causa con enfermedad cerebral, con lesiones que sangran o con una enfermedad en el pulmón, en ese caso hay opciones de tratamientos antivirales para poderlo manejar. La disponibilidad en el país, no estoy segura del que está indicado por la FDA, pero hay una alternativa que de uso compasivo se pudiera utilizar. Pero existe un tratamiento antiviral que se podría intentar en aquellos casos severos que requieran hospitalización, que afortunadamente no es la norma. También se habla de que existe una vacuna. ¿Esta previene contagiarse de la virula del mono, doctora? La vacuna que existe es la vacuna que fue utilizada inicialmente para la virula. Es una variación que se puede utilizar para la virula del mono. Sin embargo, está probada solamente en mayores de 18 años. En Estados Unidos se la utiliza para aquellos contactos o aquellos casos que han estado confirmados perfectamente si existe una vacuna disponible. Sin embargo, para indicar la vacunación se debe tener suficientes casos para que el beneficio de vacunar sea lo suficiente como para indicar que las demás personas se vacunen. Y es una vacuna, obviamente, que no se puede utilizar en pacientes que tienen defensas bajas o en ciertas consideraciones. Entonces, sí existe, pero no está ampliamente disponible. Solo para indicaciones precisas. Doctora, desde su punto de vista como profesional de infectología, ¿existe el riesgo de que se convierta en un brote más grande a nivel mundial? Las características de la enfermedad hasta este momento no nos han dado indicios de que vaya a comportarse de esa manera. Conocemos que se están dando los casos porque ahora estamos atentos y tenemos la disponibilidad de hacer las pruebas. Probablemente durante mucho tiempo estuvieron los casos en la comunidad. Como no son severos, no nos dimos cuenta, pero la situación puede variar. Entonces, lo que nos corresponde es estar atentos a ver cómo se comporta. Hasta ahorita es tranquilizador el hecho de que hayan pasado dos, tres meses y los casos se mantengan de la misma manera. Una mortalidad baja y con una severidad controlada. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Le agradezco mucho la invitación. Buen día. Bien, dialogamos con la doctora Dolores Freire Gijón, infectóloga pediatra.